continuamos con tesla grade de este anterior trofeo prácticamente difícil o imposible para según los pareceres para mí el más difícil que tiene el juego desde luego hasta ahora bueno continuamos nos matamos para estar ya al otro lado como veis estamos ya en el otro lado hemos cogido el trofeo el pergamino como digo y nada más tenemos que continuar avanzando el pergamino trofeo es lo mismo le vamos dando cariño a la rueda para poder llegar al otro lado vale ahora con la misma capa subimos y aquí tenemos que controlar pues bueno pues varias varias posiciones por ejemplo subimos cuadrado y hacia allá nos pegamos al contrario pero es hay que hacerlo rápido y a veces no sale como él no muere las eso hace falta que me salga ahora y que diga una palabra brota esto es fácil pero vale madre mía lo que ha costado tío llegar hasta este puñete de trofeo pergamino para mí el segundo más difícil de juego una vez que aprendes que hay que darle a la vez vale bueno aquí tenemos el pesar de leg joder 15 minutos me ha tardado para mí es el segundo más jodido del juego pero una vez que sabes que le tienes que dar a la vez es facilito pues aquí está el pesar de leg también raro 19,5% y nada continuamos desde aquí en el camino hacia el platino que cada vez se está muriendo con trofeos más difíciles su puñetera madre continuamos en un ratito camino al platino y en vídeos pues sueltos como ya sabéis hasta otra o hasta ahora como se vea si no se vea no ya Gracias por ver el video.